Y seguimos con estas canciones que han revolucionado el metal argentino. Mirá, allá está la India, ¿eh? Siempre la India presente. Muy bien. Esta canción la canté en el año 1987. Todos eran muy chiquitos. Yo canté esta canción con Rata Blanca, con la letra recién escrita, toda tachada, así. Igual también le dijo, che, bueno, ayúdame con esta canción. Estamos en la sala, ahí en el Bajo Flores, todo piso de tierra tenía. El enano se caía de la batería porque el asiento, la silla de la batería estaba rota. Y así empezó, ¿no? La banda, muy de abajo en el Bajo Flores. Y así, y esta canción Callejero, fui el primero que la cantó con la letra recién escrita. Vamos a ver. Un fuerte aplauso para Mario. ¡Suscríbete! No te creo, eres dueño De tus sueños, tu vida y tu libertad Tus caminos, tus sueños eternos La que busques tu punto de visitar Solo vos, sabes donde cuando te causa Porque la gracia es tu verdad Porque tú siempre serás un chico que te quiero Tu familia Que me escuchas Esa forma de vida que vos llevas No te aflitas Ellos piensan Que la vida se pasa en sociedad Puedes ver Tanto no sirve de poco Libera mi amor Que la vida se pasa en sociedad 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 No te ofremen Con la vida se pasa en sociedad No te dejes ver No te dejes ver Ten, te besas ver No te dejes ver una vez más Calle entero Más como su sueño A su pieza y rindamos de la ciudad No pongas Si llevas mi policía Pállate A su pieza y rindamos de la ciudad Por eso se vas a matar No pongas enero Más como su sueño 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!